Antes de nada voy a comenzar, ya que están muchos estudiantes ahora, como parte administrativa quisiera informar a todos de que ha habido una convocatoria del ministerio para los tres cargos que nosotros tenemos de rector, de administrador y de director académico. Los tres nos hemos presentado a la convocatoria y los tres hemos ganado la convocatoria, o sea que vamos a estar hasta el 2020 en la rectoría y en la administración y en la dirección académica. Esto es porque ya es oficial, lo estoy comunicando a ustedes para que tengan conocimiento. Por otro lado, queremos también hacerles partícipes en esta ocasión del aniversario sobre el tema que teníamos pendiente del área de escultura. En escultura habíamos propuesto a la Cámara de Diputados, ¿se acuerdan ustedes? Una maqueta de la construcción de la edificación. Acá tenemos... Tenemos en el... ¿Podemos hacerles de acá? Sí. ¿Podemos acoger la luz sobre la tic-toc? ¿Va a ser de unos cinco minutos? ¿ 타mando a suistos? ¿Va a ser de unos cuantos? ¡Ajú! ¿Con team? ¿참os de asesino de justicia y nos volte a GRRDRDRDR2, pero me heeft acompañado